Presentamos, Entrevista En el país, bienvenido, buenos días Buenos días, gracias por la invitación El número de casos confirmados siguen siendo hasta el momento 7 Ya, y los que están en observación en este momento Los que, o sea, hay 177 contactos en total que están siendo observados, ¿no? Y se les está dando el seguimiento respectivo De estos 177, los 7 han salido confirmados Ya, ¿cómo se realiza el proceso de seguimiento, señor viceministro? El proceso de observación, de seguimiento Bueno, el proceso de observación de seguimiento, por ejemplo Se los ha dividido en grupos, ¿no? Hay el grupo que estuvo en contacto en el avión Hay el grupo que estuvo en contacto en el aeropuerto Hay el grupo que estuvo en contacto con la familia Y hay el grupo que estuvo en contacto del personal de salud A todos estos contactos se los ha, vale la redundancia Se los ha contactado mediante vía telefónica o correo electrónico A los que se los contacta mediante vía telefónica o correo electrónico Lo que se hace es mandar un equipo de salud a sus respectivos domicilios Ellos permanecen en sus domicilios No pueden salir de sus domicilios Sí, ellos permanecen en su domicilio Y en este momento están en aislamiento Hasta que cumplan una cuarentena de 14 días Es decir, no pueden salir de ahí No, no pueden salir Ya, ¿qué pasa con la paciente, dominada paciente primaria? La señora que al parecer fue el foco del contagio El caso primario en este momento se encuentra, como ustedes saben, en una casa de salud La cual está recibiendo su tratamiento sintomático En este momento se encuentra, sí, en estado crítico y en pronóstico reservado Ya, ¿qué otro, qué tipo de medidas se están tomando para justamente evitar Que nuevos casos importados entren al Ecuador, señor viceministro? Bueno, como se ha venido ya informando El Ministerio de Salud Pública ha intensificado y ha fortalecido Lo que son los puntos de entrada del país A esto me refiero a puertos, aeropuertos y a las zonas fronterizas ¿Qué es lo que se ha realizado? Antes, bueno, siempre hemos tenido médicos en los puertos, aeropuertos y zonas fronterizas Pero en este momento se ha fortalecido con más equipos de salud En este momento, por ejemplo, en el aeropuerto de Guayaquil Contamos con un aproximado de 16 médicos, 9 enfermeras En el aeropuerto de Quito también, más o menos, con unos 9 médicos, 9 enfermeras Pero aparte se está trabajando en conjunto con el Seguro Social Quien realmente también va a colaborar con personal de salud Para seguir fortaleciendo tanto puertos, aeropuertos y zonas fronterizas Ahora, señor viceministro, ¿hay la posibilidad de que dentro de todos estos controles Que realiza el Ministerio de Salud Se pueda filtrar, diríamos, algún otro caso De una persona con coronavirus Como sucedió justamente con la señora, la paciente primaria? Ustedes saben que el periodo de incubación de la enfermedad es de 2 a 14 días Puede que a lo mejor alguien que venga de cualquier país A lo mejor en ese momento que está ingresando en nuestro país Puede que no presenta los signos y síntomas Sin embargo, aparte de tener el equipo de salud El Ministerio de Salud también tiene las cámaras térmicas Las cuales son utilizadas en los puertos, aeropuertos y en las zonas fronterizas O sea, siempre hay ese riesgo, esa posibilidad Claro, podría haber ese riesgo Hay un titular de Diario Expreso, señor viceministro Que dice, habrá más contagios, pero no se alarmen Médicos dan las pautas de la evolución del virus probable Esta es una posibilidad, por supuesto Bueno, como ustedes saben Tuvimos el primer escenario, que era el caso importado En este primer escenario, lo que era El objetivo era evitar la introducción del caso importado Ya entramos a un segundo escenario ¿A qué se refiere eso? Es que ahorita tenemos los casos asociados Al caso primario o al caso índice Que es la señora que vino de España Y podemos llegar también a un escenario número 3 Que es el escenario donde ya la transmisión se vuelve sostenible en el país Es decir, el virus ya está circulando en el país Y eso es lo que también se debe evitar Ya, o sea, hay la posibilidad de llegar al tipo 3, diríamos Hay la posibilidad Hay la posibilidad Y para evitar eso, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Qué medidas se están tomando? Ya, por eso el Ministerio de Salud Pública está haciendo la búsqueda activa La búsqueda activa y el seguimiento de contactos De la señora, del caso primario Para evitar justamente de que haya Para evitar la propagación Si bien es cierto, ustedes se han dado cuenta De que por lo que se ha estado realizando la búsqueda activa Y los seguimientos de contactos Se han encontrado justamente los 7 casos confirmados Vale recalcar que entre los 7 casos confirmados Está el caso de la señora, el caso índice Ya, ahora hay la posibilidad Y eso quisiera ver si es que usted me puede confirmar o descartar Que la señora estuvo en otras ciudades Durante su permanencia en el país Incluso se habla de que estuvo en Quito En la mitad del mundo Que estuvo, bueno, en ciudades de la costa ¿Esto está confirmado o no? No, la verdad, todo lo que han sacado En los medios sociales Son cosas que no son reales La señora, al arribar a la ciudad de Guayaquil Solamente se dirigió a otra ciudad Y de ahí no se ha dirigido a ningún otro lugar Quisiera hacer un llamado A la comunidad y a la población De que yo creo que deberían de guardar respeto Hacia la señora Y hacia los familiares de la señora Si bien es cierto Yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría Que nos saquen fotos de nuestra madre O de nuestro familiar Como han sacado la foto Yo creo que están vulnerando los derechos Tanto de los familiares como del paciente Por la utilización de las fotografías Me parece que sacaron esas fotos De la cuenta de Facebook Ajá De la señora Así es Ahora, estos casos que se han anunciado Por ejemplo, un caso en la ciudad de Cuenca Un supuesto caso en la ciudad de Cuenca Se hablaba también en la provincia del Cañar Se hablaba en Santelena ¿Esto se han descartado? Así es Se han descartado totalmente Santelena salió negativo El de la señora también salió negativo Y aparte El otro caso que había en Azodes Era un paciente que realmente no presentaba signos Ni síntomas Ni reunía los criterios Para realizarle las pruebas ¿Cómo estamos en la dotación? ¿Cómo está el ministerio en el tema de la dotación De insumos, de reactivos Justamente para hacer este tipo de análisis De los pacientes? Bueno, nosotros hemos venido trabajando En conjunto con la Organización Mundial de la Salud En la cual Hemos realizado Un plan de contingencia ¿No? Donde se ha Este plan de contingencia Se lo ha programado Mediante una tasa de ataque ¿A qué me refiero? Es que nos hemos enfocado En los tres escenarios que le nombré Y Para eso nos enfocamos En el peor escenario Para el peor escenario Hemos hecho las estimaciones Y necesidades necesarias Para obtener tantos recursos Para la adquisición De medicamentos Dispositivos Equipos de prendas de protección Esta gestión ya se la ha realizado Con el Ministerio de Finanzas Y Se ¿Cómo se llama? Se va a A A obtener Tal vez En los próximos En los próximos días O en las próximas semanas Es decir Se va a comprar más Más insumos Así es Aparte Como le dije Hemos venido trabajando En conjunto con la Organización Mundial de Salud A los cuales también Se les ha solicitado Que por favor Nos ayuden con la adquisición Y proporción también De los Medicamentos Dispositivos Equipos de prendas de protección Ahora Al conocerse Este primer caso En días pasados El primer caso De coronavirus En el Ecuador La gente salió A las calles A las farmacias A dotarse De gel antibacterial De mascarillas Etcétera Y las farmacias Quedaron desabastecidas Que se va a hacer O que se recomiende En estos casos Bueno Por eso El Ministerio de Salud Pública Y yo creo que Solicitamos también A los medios de comunicación Que nos ayuden a educar A la población Si bien es cierto La mascarilla Es una prenda de protección Pero solamente Nos sirve Siempre y cuando Yo Félix Chong Por ejemplo Estoy sintomático respiratorio Es decir Presento los signos y síntomas Si presento los signos y síntomas Yo puedo utilizar La mascarilla quirúrgica ¿Por qué? Para evitar la propagación Del virus Pero la mascarilla quirúrgica Si la gente La utiliza Sin presentar signos y síntomas Tal vez da una falsa protección Persona que presenta signos y síntomas Puede utilizar la mascarilla quirúrgica Pero como se llama Por ejemplo Personal de salud O alguien que va a estar En contacto Con un paciente Que presenta signos y síntomas Debería utilizar Lo que es un respirador N95 Yo creo que hay que enfocarnos En que Hay que hacer las medidas De prevención Por ejemplo El lavado de higiene de manos Que debería ser constante Utilizar el gel antiséptico Tener buenas costumbres En el sentido Que si presento tos O estornudo Taparme con un pañuelo Con un pañuelo desechable O con el ángulo del codo Ser consciente O sensibilizarme De que si presento signos y síntomas Preferible no salir a la calle Para evitar el contagio O utilizar la mascarilla quirúrgica O si hay lugares masivos De congregación O sea, evitar asistir a estos lugares Bien Queremos agradecer la presencia De Félix Chong Viceministro de Salud Gracias por habernos acompañado Hacemos una pausa Y tendremos más